claro de claro de quién estaba hablando si en verdad de la persona que el tema venía el tema en concreto al que estaba hablando hace unos instantes venía justamente de eso justo justamente venía de esto no justamente venía justamente venía de exactamente un tema de eugene linden eugene linden que era una persona que quiso sacar una fotografía una ballena y sacó una fotografía una ballena y la ballena le comió le comió y no por hambre no ni tan siquiera por rabia porque era una persona molesta y ella dijo la ballena dijo yo no tengo que sacar una foto de esta manera sin avisar ni nada y querer sacarme una foto aquí sin que yo esté con mi amiga la con mi amiga la morza marina yo necesito estar con la morza marina porque la morza marina es muy fea la morza marina fea yo quedo y yo quedo y yo quedo mucho más yo creo mucho más agradable la foto entiende yo quedo yo creo mucho más yo creo mucho más agradable en la foto y por lo tanto yo por lo tanto prefiero es que yo creo que es obvio yo soy transparente dijo la ballena decía yo soy transparente yo sigo aquí conmigo yo no voy a ocultar nada a nadie yo soy una persona yo soy una persona humilde yo no quiero ocultar nada a nadie yo soy transparente no quiero tener nada no quiero entender ninguna complicación no quiero y obviamente yo voy a ser totalmente sincera con ustedes yo al lado de mi amiga la morza marina salgo totalmente felicidad porque claro la morza marina es una persona que es fea es extremadamente fea yo por supuesto voy a salir mucho más guapa yo creo que no necesito explicaciones ya sé de eso fue la historia de como de como Jim Linn o Jim Linn que fue un gran fotógrafo que murió en 1897 a manos de una ballena fue una historia peculiar totalmente digna de observación una auténtica reliquia no dentro de la fábula de la fábula de la fotografía se da sobre todo en todos los cursos de fotografía en todas las universidades se da esta historia totalmente totalmente cierta se da esta historia concretamente y aquí tenemos un escrito que tuvo Eugene que suplicaba a su pobre hija que volviese a casa en un episodio de la vida de Jim Linn que fue uno de los precursores de la fotografía la fotografía moderna y de verdad que de verdad que al final es una anécdota y que no se supo no se supo del todo no se supo del todo si no se supo del todo se volvió la hija a casa está en su diario es uno de los un libro extrañísimo que que lo podéis leer lo podéis leer claro si nos molesta leer en inglés porque no no está traducido en castellano pero si no lo podéis leer directamente en inglés ya que Eugene Linnan la versión original era de Glasgow era escocés y su idioma nativo en inglés y podemos seguir aquí no vamos a seguir aquí totalmente aquí tenemos la nota aquí hay una foto de una foto una de las primeras fotografías que hizo que hizo Eugene Linnan antes del desafortunado encuentro con la ballena y aquí hay una aquí hay una de una una auténtica reliquia lo que algunos llamarían algunos intelectuales incluso llamarían un artefacto no que es a una mesa de trabajo una mesa de trabajo fotográfico del siglo de primeros de siglo de primeros de siglo veinte no con el que se empezaba a trabajar ya primeras de siglo veinte no a principios y que fíjate aquí está que está claro y funcionaba y parecía que no pero funcionaba mediante energía mediante energía ni tan si ni 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 por vapor poco de por petróleo por combustión ni por electricidad obviamente teniendo en cuenta claro era obvio no existía la electricidad en aquella época por lo tanto por lo tanto el lo que había lo que lo que había en ese momento no pues era la grasa era era grasa era grasa de ballena y volvemos otra vez al tema de la ballena no pero es que la ballena era importante un animal importantísimo en aquella época y su aceite era muy valioso y su aceite se utilizaba para lámparas para todo y era utilizadísimo fue un boom fue un boom durante un par de décadas después desapareció con la aparición de de las energías anteriormente mencionadas con el petróleo con la electricidad y tenemos todo eso no aquí hay una raja en el suelo aquí hay una raja en el suelo debajo debajo de mí debajo de mí hay una raja en el suelo y voy a y voy a esto es inexplicable esto es un acontecimiento que esto es un acontecimiento que nunca había visto esto es un acontecimiento que esto es un acontecimiento que esta estantería se mueve esta biblioteca compuesta de libros se mueve hay una escalera esto es espectacular esto es espectacular aquí hay una cosa que hay una cosa que quiero dejar claro desde ya la mecánica no ustedes ustedes cuando estén ustedes ustedes no vean tan solo la superficie de las luces ustedes veanlo todo ustedes veanlo todo ustedes y aquí ya no hay nada y aquí ya no hay nada esto está vacío es un voice ¿no? es un voice ¿no? hay una pequeña diferencia hay una diferencia entre lo que es el vacío bueno que comprendemos la lengua castellana ¿no? que sería en inglés pero en inglés hay una diferencia hay una diferencia hay una diferencia entre lo que es el verbo el sustantivo empty ¿no? el adjetivo empty ¿no? el adjetivo empty ¿no? lo mismo que nosotros como el sustantivo vacío después los ingleses tienen una una gran aplicación sobre lo que es la diferencia entre empty and void ¿no? el void el vacío es algo totalmente más profundo es algo totalmente psicológico filosófico y hay mucha marihuana hay tengo que decirlo hay grandes cantidades de canarios hay grandes cantidades de canarios en el vacío hay extremadas hay cantidades extremadamente grandes de canarios en el vacío muy grandes muy grandes muy grandes de hecho hay un grinder de hecho acabo de ver una cosa acabo de ver una cosa fascinante ¿no? una de mis visiones nocturnas hay una cosa fascinante hay una máscara hay una máscara que hay una máscara que que de una máscara de gas que que conduce que conduce totalmente ¿no? al voice conduce totalmente al voice del THC conduce totalmente al voice del THC ¿no? tiene y tiene sus cualidades tiene sus cualidades tanto positiva como negativa sobre todo positiva ¿no? pero después ya que hay un jar no lo que también otra otra de las distinciones ¿no? que tiene el pueblo estadounidense ¿no? sobre todo en Estados Unidos también supongo al ser descendientes de United Kingdom ¿no? pero pero sobre todo en Estados Unidos tienen tienen la diferencia entre jarro ¿no? entre jarro y otro tipo de y otro tipo de recipientes ¿no? y aquí tienen un jar ¿no? tiene un jar un jar un jar un jar un jarro ¿no? y además mira también la la complexión de las palabras ¿no? entre entre el castellano ¿no? entre inglés la diferencia entre castellano y inglés y aquí esta secuencia se puede omitir esta secuencia se puede omitir totalmente ¿no? esta secuencia se puede omitir perfectamente y ahí ya tenemos una diferencia entre esa perdón una similitud ¿no? entre lo que lo que es la palabra jar ¿no? en inglés el jar y el jar ¿no? no tenemos ya es la misma es que es la misma para que veáis que toda la lengua vienen de tal lengua del romance vienen todas del mismo léxico ¿no? vienen de exactamente el mismo léxico ¿no? se pega con todo el mundo como si esto fuera la discoteca de la puzzle voy 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 requerir de mi de su revólver de su blog particular ¿no? huy uyu huy uyu huyy ok 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 así mucha gente, de donde salió tanta gente, aquí mínimo 100 personas es que hay muchísimas personas aquí, y no parando de salir esto es surrealista y me crees, yo soy munición, esto es increíble, hay que huir, hay que huir hay que huir por partes, como quien diría, esto es vulgar, pero hay que huir por partes y aquí hay otro hombre, hay multitud de personas la verdad es que confundió un cadáver, un cadáver con un caballo de juguete conocen esos caballos de juguete, conocen esos caballos de juguete esos caballos de juguete, de niños de cerca de los años 1910, 1920 esos caballos de juguete pulidos en madera, con el que jugaban los niños los niños, lo conocen, no sé si ustedes lo recuerdan esos caballos, esos juguetes, los que montaban, sobre todo los niños ricos, los niños de clase alta y que jugaban, esos caballitos de juguete, esos caballitos que eran de madera con unas asas a los lados, para poder sujetarse y que se meneaba de un lado a otro, para adelante y para atrás ustedes recuerdan, ¿no? pues yo confundí un cadáver una vez confundí un cadáver una vez confundí, y esto es verdad, esto es totalmente verídico yo confundí un cadáver confundí un cadáver con con un caballito de juguete más bien, perdón, no sé si he contado bien la historia creo que no he contado bien la historia creo que no he contado bien la historia yo confundí confundí un caballo de juguete con un cadáver lo prometo, no estaba en un bad trip, no estaba en un mal viaje, no estaba bajo la influencia de absolutamente ninguna droga lo prometo, lo juro, pero definitivamente os puedo asegurar que yo confundí una vez un caballito de juguete con un cadáver lo vi, además un cadáver ya en estado de descomposición avanzado dije, pues bueno, esto es espectacular, porque claro, también es otra historia pero yo, claro, me dediqué un poco a lo que es a las prácticas forenses, ¿no? a fotografía forense y... y obviamente... y... esto es eso mismo eso mismo, ¿no? no voy a... no voy a... no voy a entrar en eso en eso no voy a entrar, yo fui... yo practiqué la fotografía forense durante un buen rato y estaba acostumbrado a ver... a ver lo que viene a ser las... los cadáveres en estado... en avanzado estado de descomposición y confundí un caballito, un caballito de juguete de... 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 en un piso, en un piso muy antiguo de unos abuelos, de un... de un amigo mío, de un pueblo, de Madagascar eh... con un... con un cadáver, está, esa es la historia no me ayudan, esto cretí... son los cretí... ustedes son los cretí... ustedes son los cretí... lo sé... lo tengo que decir... me estaba atrapando... aquí estaba atrapada... yo personalmente estaba atrapado... y... ustedes... y ustedes han pasado de mí... ustedes son los cretí... lo siento... no... no es malintencionado... pero... ustedes son los cretí... no... unos auténticos cretí... no... unos auténticos cretí... no... el Tommy Whistle... esto es una... esto es una locura... y aquí... mira... se arrancó esto... wow... qué fuerte... qué fuerte... y aquí... bueno... y un rastro de sangre... hay un rastro de sangre... esto es espectacular... aquí hay otro... aquí hay otro... hay otro... hay otro... hay un... hay otro... esto... 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 ni el intercambio de... esto... ni... 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 ni esos tipos de intercambios, ¿no? Ah, sí, pues cuando ustedes van de intercambio, ¿no? Cuando van de intercambio, pues ustedes tienen esa, tienen esa, ¿no? O sea, a veces, ¿no? En intercambio, ustedes no saben la cantidad, lean estadísticas. Ustedes vayan a Google y busquen estadísticas desaparecidas de colegios públicos, intercambio. Esas palabras, esas palabras clave. Utilicen esa palabra clave. Y ustedes enseguida van a ver, desaparecerá en la pantalla, se desimprimirá en la pantalla una serie de datos, una serie de datos interesantísimos, muy bien detallados por parte de la Agencia de Inteligencia Española, en el que se ve que hay miles, miles de estudiantes, ¿no? Y se nos oculta, ¿no? Se nos oculta el público. No sé por qué se nos oculta, ¿no? Es como cuando se oculta la cifra de suicidio. Supongo que será lo mismo, ¿no? Para no escandalizar al público, ¿no? Para decir, oye, no, está feo, ¿no? Son datos que son feos. A nadie no, a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta, pues, tener... Pero bueno, a nadie le gusta, ¿no? Es que a nadie, algún rarito seguro, algún rarito, alguna persona, ustedes que están escuchando esto, seguramente que alguna de estas personas que están escuchando este podcast, seguro, seguro que a alguien le gusta este tipo de datos, porque son raros, porque son personas que son malintencionadas, porque es que, como las personas de antes, ustedes también pueden ser malintencionados. No, nunca se sabe, nunca, nunca se sabrá, nunca, nunca se tendrá la certeza de que ustedes seguramente sean un malintencionado, como estos dos jóvenes, como los dos jóvenes de Tom y Jerry, ¿no? Seguramente. Y ustedes sabrán perfectamente que cuando ven estos datos imprimidos, perdón, impresos, es otra de las cosas, ¿no? Claro, porque eso también es un... No sé si es recurrir a un neologismo, o a qué recurrir ante este tipo de confusiones, ¿no? Pero, ante este tipo de datos, ustedes, de verdad, ustedes, van a flipar. Son miles, miles de niños desaparecidos, en cuestión de... Desde que empezaron a tomarse datos en el año 2004. Porque antes de eso no había plan de intercambios que estuviera figurado en la educación pública española. Y hay una gran cantidad, ¿no? Hay una gran cantidad de niños, hay una gran cantidad de niños desaparecidos. Alarmante, alarmante, de verdad. Y nadie... Claro, no salen las noticias, ni salen los periódicos en la prensa, obviamente, por razones obvias, para no escandalizar la población. Además, ustedes, si siguen explorando en Google, van a ver que una población de Cádiz, unos estudiantes que fueron de Cádiz a Xhaka, tuvieron un... Desaparecieron igual de un grupo de 60 niños. 60 niños que cursaban primero o segundo de la ESO, si es mal no recuerdo. De 60 niños desaparecieron 58. ¿A dónde fueron esos 50? Es algo que es inexplicable. Solo regresaron dos. Solo regresaron dos. Y uno de ellos, uno de ellos ni tan siquiera se llama... Uno de ellos ni tan siquiera sabemos quién es. Era una tortuga, ¿no? Era una simple tortuga, me parece. Ahora mismo, parece absurdo. Parece absurdo, ¿no? Ahora mismo, ante los vellos de los oyentes, seguro que parece algo absurdo. Esto que están escuchando, pero uno de esos niños todavía no se daba ni su identidad. Era una simple tortuga. Una simple tortuga. Y el niño regresó encima, y el otro niño, que sí que se identificó, regresó encima de él. Encima de esa tortuga. Espectacular. Y no sabemos nada todavía. Y de este tipo de cosas no se documentan. No se documentan como se deberían documentar. Hay datos oficiales del CNI, pero no vamos a llegar a eso. Joder, colega, chaval. Me cago en mi puta vida, que tengo que ir a esta casa. Me cago en mi puta madre. Tengo que ir a esta casa, tío. Con el frío que hace loco. Está nevando, me cago en Dios, pero que flipas, net. Hasta casa, tío. Sí, lo que tengo, tengo claro, tengo que esperar hasta llegar a casa. Porque encima es que, hay un protip, un, un, un dato curioso, que os voy a dar, es que encima, me estoy cagando. Me estoy cagando. Me estoy cagando, sí. Me estoy cagando. Y claro, yo no puedo, yo no, lo siento, no puedo cagar hasta llegar a casa. No puedo bajarme los pantalones aquí con el puto frío que hace. Que se me congelan los, se me congelan las gónadas. Se me congela las gónadas. Y, 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 y no puedo, y no puedo, no puedo, no puedo, de verdad, no puedo bajarme aquí los pantalones. Tengo que llegar a casa primero. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que locura. Y se te ocurre, hombre. Señora, señora transgénero, por favor, por favor, por favor, se lo estoy suplicando, deje el bastón, deje el bastón de golf, y primero, apúntese al club de golf. Nada, que no, que va a seguir jugando al golf, va a seguir jugando al golf, y encima el palo, usted, es que encima no sabe jugar. Encima no sabe jugar la cerda. Encima no sabe jugar. Ha manchado todo el palo de tierra. Qué, qué, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué cerda. Usted es un irresponsable, ¿eh? Y es responsable. Y es bueno, bueno, bueno. Y se enfade, y se enfade encima conmigo, con el, encima, que estoy mal pagado, que cobro un, 1,9 euros a la hora. Estoy mal pagado, y encima el jefe viene a mí, y me, y me echa la bronca. Esto es espectacular. Los que sepan una cosa, adiós, muy buenas, adiós, muy buenas, omitir secuencia. Omitir secuencia se acabó, se acabó. No pienso seguir con este juego. No, no, no. Omitir secuencia. Fuera. Absorto. Me quedé absorto, vamos. Esto es una experiencia horrible. Además, desagradable a la vista. Se lo cuento ya a mis amigos, y les parecerá su revista. No me van a creer cuando... No me van a creer. Dios mío. Necesitamos tomarnos un tiempo. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Necesitamos tomarnos un tiempo. Te has asustado, ¿verdad? Claro, pero es que no iba en ese sentido. Claro, no iba en ese sentido. Claro, joder, no llores, no llores, no llores. No llores, por favor, no llores. Por el amor de Dios. No iba en ese sentido. Estoy jugando simióticamente con tu cerebro. Joder, vamos, Dina. Me estoy llorando. Tranquilízate, mira, te voy a explicar. Todo bien. Era una cosa de sentido. No te arrepientes de nada, Dina. No te arrepientes, no te arrepientes. Era un juego de palabras. Era un juego de palabras. Venga, no, bueno, eso es, eso es. Anímate, claro, mira, escúchame, Dina. Escúchame, escúchame, escúchame. No tenemos que dejar. Esta, no, 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 calla. No tenemos que dejar, era, que tenemos que dejar, no, tenemos que dejar, tenemos que dejar, eh, no hay que dejar el chorizo de león. Tengo que dejar el chorizo de león de encima de la mesa. ¿Por qué lo tenemos? ¿Sabe dónde lo tenemos? ¿Sabe dónde tenemos el chorizo de león? Lo tenemos, lo tenemos, el chorizo de león, lo tenemos en el frigorífico. Usted, aquí, ¿se te ocurre a ti, Dina? ¿A qué cabecita? ¿A qué cabecita que tiene usted? No se le puede ocurrir a nada. ¿A quién se le ocurre omitir un chorizo de león en el frigorífico? Eso se va a quedar como una puta piedra, eso se va a quedar como una puta stone. Con stone, eh, se va a quedar como una piedra, se va a quedar como una maldita piedra, eso, de duro, pero no te lo puedes meter en la boca. Bueno, por poder puede, claro, hablando de poder, vamos, seguro que puede, usted, claro que se puede, creo que lo puede, madre mía, hay que dejar el chorizo de león, lo tenemos que dejar, porque es una decisión propia, porque la casa es de los dos, la casa está, que yo sepa, que yo sepa, la casa está a nombre de los dos, y tenemos que dejar, el chorizo de león encima de la mesa, ¿entienden? Porque si no, usted queda muy frío, y no hay quien se lo coma, no hay quien se lo meta a la boca, de nuevo, de nuevo, obviamente, por poder se puede, por poder se puede, pero es una forma de hablar, y no hay quien se loua , ¡Suscríbete al canal!